Vamos a ver las manifestaciones gastrointestinales que vamos a tener el paciente con fibrosisquística, digamos, manifestaciones o complicaciones gastrointestinales. Entonces, ya en el día anterior vimos que el paciente con fibrosisquística es un paciente que va a tener las secreciones del tracto respiratorio, secreciones del tracto gastrointestinal, van a ser secreciones deshidratadas, deshidratadas, o sea, van a estar como gruesas. Y esto nos va a empezar a tapar los ductos. Entonces, pero vamos a poner el tracto gastrointestinal. Digamos, aquí está el estómago, aquí está el estómago, primera porción del odeno, segunda porción del odeno, tercera porción del odeno, cuarta porción del odeno, y ya no me voy a seguir, lo voy a dejar aquí para no revolver mucho con la anatomía. Aquí tenemos el hígado, y aquí viene el páncreas, así. Ahí está el páncreas. Entonces, primero vamos a ver en el estómago qué complicaciones vamos a tener. Vamos a tener varices esofágicas, o podemos tener varices esofágicas. En el hígado, vamos a tener cirrosis, y si tenemos cirrosis, vamos a tener hipertensión de la venaporta, hipertensión portable. Entonces, aquí tenemos la venaporta, viene así. Si tenemos daño al hígado, o sea, cirrosis del hígado, va a ser más difícil que la sangre que está aquí en la venaporta, drene al hígado. Y si es más difícil, va a aumentar la presión aquí. Y ya en videos anteriores vimos todas las complicaciones de tener hipertensión de la venaporta. Entonces, daño al hígado, que puede terminar en hipertensión de la venaporta. Vamos a poner la vesícula vía. Entonces, yo voy a quitar la venaporta. Aquí está la vesícula vía. Esta es la vesícula vía. Ahora, la vesícula vía, cuando estamos comiendo, se libera la colistoquinina. Y la colistoquinina promueve la contracción de la vesícula. Entonces, la vesícula va a secretar la viris. O sea, es una secreción la viris. Pero aquí, dijimos, vamos a tener secreciones que van a ser gruesas o deshidratadas. Entonces, voy a ponerlo aquí para que más claro. Aquí está la vesícula vía. Ahí está la vesícula vía. A ver, si tenemos una secreción gruesa o deshidratada, esto se empieza a hacer como un tapón. Entonces, aquí, digamos, esta es la secreción, eso es la viris. Pero como está deshidratada la secreción como está gruesa, pues no está líquida, está gruesa. Entonces, no es tan fácil moverla a lo largo del ductoquístico. Esto es el ductoquístico. Entonces, ¿qué pasa? Se hace un tapón y se tapa el ductoquístico. Entonces, si se tapa el ductoquístico, una, tenemos riesgo de infección. Como regla general, recordemos que siempre que tenemos tapado un ducto, siempre que tenemos tapado un ducto, tenemos riesgo de infección de la parte proximal a la obstrucción. Entonces, esa es la parte proximal. Tenemos riesgo de que se infecte la vesícula biliar y eso puede terminar en cirrosis biliar. Entonces, complicación de la vesícula, tenemos cirrosis biliar. Cirrosis biliar. Y si tenemos cirrosis biliar, se empieza a acumular aquí la viris y también esto afecta al hígado. O sea, también va a ser más difícil que la viris, que es producida por el hígado, pero que es almacenada por la vesícula biliar. Va a ser más difícil que la viris pase del hígado a la vesícula biliar. Y entonces vamos a tener aumento de la bilirubina aquí. Y recordemos que el aumento, el aumento de la bilirubina, esto es de ictericia. Entonces, ya vimos estafado, ya vimos hígado, ya vimos vesícula biliar. Y vamos con el páncreas. Entonces, en el páncreas vamos a tener enzimas, enzimas hierrolíticas, como son las enzimas, la trepsina, la quimiotrepsina, que van a romper las proteínas. Y también tenemos la lipasa y la colipasa pancráticas. Entonces, vamos primero con la colipasa y la lipasa pancráticas. Entonces, lo normal es que el páncreas secrete la lipasa y la colipasa. Y estas las utilizamos para destruir a la grasa, o sea, la comida grasa que comamos. La destruimos y sacamos de toda la grasa, vamos sacando los triglicéridos y los ácidos grasos. De que la lipasa y la colipasa van destruyendo, van emulsificando a la grasa. Esto lo hace la lipasa y la colipasa. Si el paciente no puede secretar la lipasa y la colipasa, porque tiene tapado el ducto pancrático, entonces, vamos a ponerlo aquí. Aquí está el páncreas y aquí está el ducto pancrático. Es el ducto pancrático que llega a la segunda porción del odeno. Y por aquí pasaría la lipasa y la colipasa. Pasan del páncreas a través del ducto pancrático a la segunda porción del odeno. Y aquí harían la emulsificación de la grasa. Pero si el ducto está tapado, porque las secreciones son las secreciones gruesas, desirratadas, se tapa el ducto pancrático y la lipasa y la colipasa no pasan del páncreas a la segunda porción del odeno. Y entonces, no tenemos, o es como si no tuviéramos lipasa ni colipasa, no podemos hacer emulsificación de la grasa. Y entonces, el paciente no absorbe la grasa. No absorbe la grasa. Entonces, no tenemos triglicéridos, no tenemos ácidos grasos, no vamos a tener colesterol. Y el paciente va a tener este atorrea. Este atorrea. O sea, va a tener grasa en la materia fecal. Ahora vamos con la tripsina y la quimiotripsina y todo eso. Entonces, el páncreas, también aquí tenemos enzimas que están en forma de simógenos. Simógenos es que son enzimas que están inactivadas y ya cuando lleguen a un sitio y esa enzima sea cortada, o sea, literal, cuando la enzima sea cortada, eso es que se activa la enzima. En este caso vamos a tener, por ejemplo, tripsinógeno que se encuentra aquí en el páncreas. Y cuando el tripsinógeno, a través del ducto pancrático, pasa a la segunda porción del odeno, el tripsinógeno se corta y tenemos tripsina. Y ya es como tal la tripsina y la quimiotripsina las que van a destruir a las proteínas. O sea, de la comida que comamos, la parte que es proteica, pues está hecha de aminoácidos. Entonces, esas proteínas que están hechas de aminoácidos, las vamos a destruir con la tripsina y la quimiotripsina. Pero están en forma de simógeno, en forma inactiva, en forma inactiva, cuando están aquí en el páncreas. Y ya que pasan a través del ducto pancrático a la segunda porción del odeno, es cuando ya se activan las enzimas y ya pues hacen su función. Pero si aquí tenemos secreciones gruesas deshidratadas, se tapa el ducto pancrático. Y si se tapa el ducto pancrático, el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno no pueden pasar del páncreas a la segunda porción del odeno. Y recordemos que lo que es pancratitis aguda, pancratitis aguda, es que los simógenos se activen de manera prematura en el páncreas y no en la segunda porción del odeno. O sea, si se tapa aquí el ducto pancrático, obviamente va a haber una que otra, un ocoturo simógeno que se active. Entonces aquí todos los tripsinógenos o los quimiotripsinógenos que vamos a tener no los vamos a poder pasar a la segunda porción del odeno. Y entonces se van a quedar aquí en el páncreas y se pueden activar. Si se quedan mucho tiempo aquí, se van a activar. Y van a quedarse aquí mucho tiempo porque tenemos este tapón de secreciones deshidratadas. Entonces tenemos muchos simógenos aquí y se van a empezar a activar por sí solos. Y esto es lo que se llama pancratitis aguda. Recordemos que pancratitis aguda es la activación prematura, o sea, la activación en el páncreas de los simógenos. Entonces el paciente puede tener pancratitis aguda. Un paciente con fibrosis quística tiene el riesgo de tener pancratitis aguda porque tiene tapado el ducto pancrático. Esto fue en cuanto al páncreas. Y si no tenemos la tripsina y la quimiotripsina, o sea, si no las podemos pasar a la segunda porción del odeno, entonces no vamos a poder destruir las proteínas. Y si no podemos destruir las proteínas, no las vamos a poder absorber. Entonces el paciente no absorbe la proteína. Así como no absorbe la grasa, no va a poder absorber la proteína. Y si no absorbe la proteína, el paciente va a tener hipoproteinemia. Eso lo vamos a ver cuando veamos tratamiento. Pero parte del tratamiento va a ser el paciente tiene que consumir una dieta alta en proteína y pasarte en calorías porque no está podendo absorber la grasa. Y entonces esas son las complicaciones del tracto gastrointestinal. Y vamos con, aquí ya no puse todo el tracto gastrointestinal para no amontonarme tanto, pero me faltó poner el colon. Entonces teníamos así, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoides, reto. Otra complicación es que las secreciones pueden tapar alguna parte del tracto gastrointestinal. O sea, podemos tener obstrucción distal. Alguna parte del tracto gastrointestinal se puede tapar. O podemos tener prolapso reptal. Podemos tener prolapso reptal. Estas son complicaciones que vamos a tener, puede ser en un adulto o puede ser en un joven que tenga fibrosisquística. Antes la vida media del paciente con fibrosisquística era 20 años. O sea, ya a los 20 años se moran los pacientes por todas las complicaciones, por las infecciones que tienen y porque no puedan absorber las cosas. Ya con el tratamiento los pacientes están viviendo un poquito más de 40 años. Pero así tienen esas complicaciones. El paciente no puede absorber la grasa, no puede absorber las proteínas, tiene pancreatitis aguda, tiene infección de la vesícula vial y todo eso. Y me falta poner el recién nacido. Un recién nacido. Entonces un recién nacido que tiene fibrosisquística, pues también sus secreciones van a estar gruesas, van a ser deshidratadas. Voy a borrar. Los recién nacidos, pues como tal, no tienen materia fecal, sino que tienen como, pues tienen meconia. Meconia que va a ser como materia fecal, pero más aguada, como más líquida. Pero recordemos que este es un paciente cuyas secreciones están deshidratadas. O sea, va a tener meconia deshidratado. Meconia que es como materia fecal, pero líquida, pero va a estar deshidratada. Deshidratada porque las secreciones, pues están gruesas, están deshidratadas, por lo que vemos en el video anterior del cloro y el sodio. Entonces, este meconio que está deshidratado se llama hileomeconeal. Hileomeconeal. Y esto tapa el tracto gastrointestinal. Esto tapa el tracto gastrointestinal. Entonces es muy común que los recién nacidos que tienen fibrosisquística vengan con eso que es hileomeconeal, que de hecho se ve como verde. Como verde. Y que tengan absorción del tracto gastrointestinal cuando nacen. Por esto, porque el hileomeconeal está deshidratado. Entonces, complicaciones, nada más del tracto gastrointestinal. Aquí nada más vemos complicaciones del tracto gastrointestinal. Del paciente que tiene fibrosisquística es en el esófago va a tener varices esofágicas. En el hígado puede tener cirrosis y la cirrosis va a terminar en hipertensión de la venada porta. Puede tener infección de la vesícula biliar, o sea, cirrosis biliar. Cirrosis biliar. Y complicación de esto es que el paciente tenga ictericia. Por medio del páncreas, el paciente va a tener este atorrea, porque no puede absorber la grasa. Y va a tener hipoproteinemia, porque no puede destruir la proteína y por tanto no la puede absorber. Va a tener prolapsorrectal, puede tener obstrucción del tracto gastrointestinal. Y en un recién nacido vamos a tener obstrucción del tracto gastrointestinal por el hileomeconeal. Otra cosa que se me pasó a mencionar es que el paciente, si no puede absorber la grasa, no va a poder absorber las vitaminas que son hiposolubles. O sea, la vitamina A, ni la vitamina D, ni la vitamina E, ni la vitamina K. O sea, el paciente, aparte de todo esto y de otras complicaciones que vamos a ver en los siguientes videos, el paciente puede tener deficiencia de estas vitaminas. Entonces, aparte de esto, se va a presentar con deficiencia de vitamina A. O sea, se puede presentar así. Y la deficiencia de vitamina A se presenta con ceguera en la noche. O sea, el paciente no puede ver en la noche, le cuesta trabajo ver en la noche. Y deficiencia de vitamina D es el paciente va a tener osteomalacia. Deficiencia de vitamina E, el paciente va a tener síntomas similares a la ataxia de Frederick. O sea, el paciente va a tener anemia, anemia megaloblástica, y va a tener ataxia y defectos sensoriales. Eso es por lo de la deficiencia de vitamina E. Y deficiencia de vitamina K es el paciente va a tener coagulopatía. O sea, el paciente va a estar sangrando. O va a tener riesgo de sangrar. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros. Gracias.